Aleluya, 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 Alma alaba al Rey del Cielo, Aleluya, cántico por favor. Alma alaba al Rey del Cielo y a sus pies tributo por libertado, perdonado, le alabamos con fervor. Aleluya, Aleluya, la Ven al Eterno Rey. Alabarle por su gracia, por su amor nos auxilió. Alá, Ale, igual que siempre, por su amor y bendición. Aleluya, aleluya, gloria a su fidelidad Como un padre, Él nos cuida Condición en sus manos, Él nos carga De enemigo nos salvó Aleluya, aleluya, su bondad nos rescató Ángeles que lo rodean, adoran y ven su paz Sol y luna, Él se postra, cielo y tierra Él canta Aleluya, aleluya, Dios de gracia alabar Como un padre, Él nos cuida Sabe nuestra condición En sus manos, Él nos carga De enemigo nos salvó Aleluya, aleluya, su bondad nos rescató Ángeles que lo rodean, adoran y ven su paz Sol y luna, Él se postra, cielo y tierra Él canta Aleluya, aleluya, Dios de gracia alabar Aleluya, aleluya, Dios de gracia alabar Aleluya, aleluya, Dios de gracia alabar Gloria al nombre de Jesús